Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como ya hice hace unas semanas, en este vídeo vamos a hablar de cuál es, bajo mi punto de vista, la mejor mira larga a día de hoy para jugar a R6 Para la gente que no lo sepa, Ubisoft para esta temporada de Monbeil ha puesto todas las miras disponibles para todos los operadores Sí que es cierto de que el personaje como tal tiene que tener al menos una mira, por ejemplo, 2.5 para desbloquear la mira B de los rusos 2.5 también Como veis, en este caso, Zermay tiene todas las miras de larga distancia porque su arma es Jesucristo y tiene todas las miras Pero también os pongo el ejemplo de cualquier arma que conozcáis a día de hoy en R6 tiene todas las miras, punto rojo Porque tan solo teniendo una mira de cercana distancia, tienes todas las miras de cerca distancia que haya en el juego Así que amigos y amigas, sin entretenerme mucho más, os voy a decir, jugando una partida duelo por equipos cuales, bajo mi punto de vista, la mejor mira larga Para jugar a día de hoy en R6, como digo, el personaje tiene que tener al menos una mira 2.5 para desbloquear las miras largas como tal La mira 2.0 sí que es cierto que no hay otra mira más que en este caso la mira 2.0 Así que solamente, pues eso, teniendo una, pues tienes la misma, quiero decir, eso es lo mismo de siempre Pero como digo, vamos a jugar un duelo por equipos, ¿vale? Jugando con la mira de larga distancia que a mí más me gusta Y como digo, nada, si veo que os ha molado el vídeo, pues apoyadlo con un fuerte me gusta, una buena suscripción Y haré, en este caso, otro vídeo más, jugando o hablando sobre la mira de sniper Las miras que son 3.0, 4.0, ese tipo de miras que tienen semiautomáticas ¿Cuál es la mejor bajo mi punto de vista? Así que amigos y amigas, no me voy a entretener mucho más Y como digo, vamos a hablar de caña a un duelo por equipos Pues vamos a hablar de caña, gente Muchos de vosotros ya sabéis cuál es la mira lejana que a mí más me gusta Como digo, es una mira que tampoco ha cambiado mucho, pero que bajo mi punto de vista es la mejor Sin ningún tipo de duda, como ya sabéis, tampoco me gustan mucho las miras largas Pero si tengo que elegir una entre estas 3, a día de hoy que hay en el juego, yo me quedo con la mira 2.0 Esta mira la tienen personajes que, bueno, yo que sé, como Zermite, ¿vale? No hay otra mira 2.0 que no sea esta, ¿vale? Es la misma mira que tenemos desde hace, pues desde que se metió la mira 2.0 Pablo, ¿por qué no te gusta la mira 2.5 normal o la mira 2.5 de los rusos? Sinceramente, no me termina de llamar la atención A mí las miras lejanas no me terminan de gustar Y si tengo que elegir una, yo suelo utilizar la mira 2.0 Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a darle caña Y nada, vamos a jugar dos partidas con diferentes operadores Con diferentes armas con la mira 2.0, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Pero bueno, igualmente, chavales, vosotros abajo en los comentarios Dejarme cuál es la mira que a vosotros más os gusta ¿Cuál es la que más utilizáis? Bueno Bueno ¿Puedo pasar, por favor? Gracias ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! Vamos a ver si podemos hacer una partida bastante interesante, ¿eh? Me gustaría, la verdad La mira 2.0 me encanta Sinceramente, es una mira que me da, pues yo qué sé Me da mucha seguridad, ¿no? ¿Vale? Ok Me voy a pusear otro ¿Vale? Eso es Me vendrá uno por aquí Están puseando por atrás, ¿no? Exactamente Están puseando por atrás todos Bueno Vamos para allá, entonces ¿Vale? ¿Vale? Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí Vaya puse el pavo este, ¿no? Vaya puse el nico, ¿eh? Como le gusta holdear el pavo, ¿eh? Bueno, está bien, está bien, está bien La verdad La primera partida del día, amigos Así que estamos un poco Un poco tensos, la verdad Bueno Vamos a pusear por ahí Está puseando por atrás, ¿no? 3, 2, 1 Eso es Vale, nueve balas Me da ¡No! ¡Qué pena, tío! Ya me había visto Nostra igual, ¿vale? Vaya, vamos Vamos a dar de caña, tú Están por abajo, ¿eh? Están puseando arriba Otro más ¡Ay, la A, tú! ¡La! ¡Ah! Muerta esa también Vale Bueno Va, pues se abro en el pasillo Muerta esta Muerta esta también Vale Vamos para atrás ¡No! Ya estaba conmigo aquí delante, tío ¿Qué hice? Ya va, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver qué podemos hacer A ver, tengo un pavo aquí Muerta Tengo otro aquí Muerto Vamos a darnos la vuelta Van a pusear ya al fondo Vamos, 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 vamos Nada tiempo a holdearle ¿Vale? Buena Otro al fondo Vale, recargamos ¡Uy! Me la pegó antes de esconderme Tú, la madre que me parió Le pegó un tiro, ¿eh? Vale, están puseando todos ahí, ¿eh? Vamos rápido Están aquí Uno muerto No, está aguantándome el pavo Sabes, conleándome, tú Hostia, son un poco novatillas, ¿eh? Los del otro equipo Pero bueno, no está mal, la verdad No está mal Yo me conformo Vale Otra vez la A, gente No me lo puedo creer, tío Pero de verdad El teclado este ¿Qué le pasa, coño? Voy a tener que pegar la maldita A de mi teclado, tío No para de levantarse, macho Va a subirme, ¿eh? Va a subirme 100% Otro No, tío Lo tengo a mi izquierda, bro No me tengo que abrir ahí tanto, tío No me tengo que abrir tanto ahí Ya va Están puseando aquí Muerto A ver si me sube Tres Dos Están puseando atrás No, tío Me la pegó, tío El Nico ese no para de matarme, macho Qué mala suerte estamos teniendo, tío Teníamos ahí la doble, ¿eh? Muerto Muerto Es que reviento con esta mira, ¿eh? Me gusta mucho la mira 2.0, tío No, ¿qué haces aquí? ¿Dónde me has respaneado, amigo mío? Si me has respaneado detrás mío, coño Ya va Seguimos, seguimos Seguimos que esto no para, tú Tengo un pavo aquí Vale Me pusieron, ¿eh? Ahí tengo un pavo aquí Muerto Ojo al fondo Vale Están todos holdeando Ahí vamos a seguir aguantando Si os voy a salir, ¿eh? Vale Aquí nosotros es que estamos holdeando Como cerdos, además Vale Vale Muerto Buena Vale, seguimos Buena Sí, señor Vale ¿Cuántas kills llevamos? No sé cuántas pajes llevo, ¿eh? Quedan 30 segundos Muerto este Muerto otro Tengo uno aquí conmigo, ¿eh? Estoy seco Vale Bueno, se lo han cargado Vale 15 segundos Vale Conmigo No he muerto aquí No he muerto aquí Ay, qué pena, chavales 25 kills, ¿eh? 24 Bueno, no está tan mal, ¿eh? Hemos hecho muy bien La verdad Se me da muy bien esta mira Es una mira que me encanta Como bien estáis viendo Vamos a pillarnosla Ahora El M249 Que ahí Reviento Más todavía Y oye Me parece una mira espectacular La verdad Es que Tío A mí Yo soy una persona Que como he dicho antes Las miras largas No me terminan de convencer, ¿no? Yo siempre he sido una mira normal He sido una mira media Tampoco de cercana distancia Porque yo juego 16-9 He sido una mira 1.5 La verdad Siempre La mira 1.5 Bajo mi punto de vista Es la mejor mira del juego Con diferencia Pero si tengo que elegir Entre mira de cercana distancia Y mira de lejana distancia De cercana Me quedo Con la que tuvisteis en el vídeo Y de lejana distancia Me quedo con la 2.0 By far Me parece La mejor mira A lejana distancia Con diferencia Que pueden llevar Los fusiles de asalto Luego También tenemos otra categoría De miras Que es la que he comentado antes Que son las miras De más todavía A lejana distancia Que las llevan los snipers En este caso Las armas semi-automáticas Que no está nada mal La verdad Pero como digo Eso es otro nivel más Eso es otro nivel de mira Que como digo Pues tampoco hay muchas Tampoco creáis No hay muchas Pero sí que es cierto Que Hay 2 o 3 Hay 2 o 3 La verdad Aquí lo tenemos Hay bastantes Hay 2 o 3 Diría Así que si veo Que apoyáis este vídeo Pues traeré Otro vídeo más De cuál es la mejor mira De sniper Por así decirlo De armas semi-automáticas Que hay dentro del juego Amigos Amigas Se viene La matanza Total Con la M249 Una de las ametralladoras Que bajo mi punto de vista Está más rota del juego Una Un arma Que yo sinceramente Me pongo a jugar De vez en cuando Con ella Y destrozo Literalmente Es una completa locura Este arma Y con mira 2.0 Pues os podéis Llegar a imaginar Vosotros mismos Vais a ver Es una completa barbaridad Pero bueno Como digo Vamos a ver Que tal sale la partida Dejadme aquí abajo En los comentarios Cuál es la mira A lejana distancia Que más os gusta La mira 2.5 De siempre La mira 2.5 De los rusos O la mira 2.0 ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Veamos 3, 2, 1 Quito la mira Y me piqué al pavo Que mala suerte Hemos tenido Bueno, no estará ahí La verdad No pasa nada No pasa nada Hay más gente Más gente ahí Vamos a subir rápido Vale Uff Las pega esta gente Esta gente las pega La verdad Esta gente Esta gente las pega Te lo digo yo ya Vale Otra vez la A Tío Otra vez la A Bueno Es increíble La de veces Que se me levanta la A Tío En el teclado La voy a tener que pegar Con algo La voy a tener que pegar Con algo Tío La maldita A Tío Es increíble Es increíble Te lo juro Es Malditamente increíble Macho ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tío Literalmente quieta Brother A lo malo es De la M24 Es que apunta Bastante Bastante lento Si se puede llegar A complicar un poco ¿No? El temario Muerto Ay Otro alfondo No me va a dar tiempo A matarlo Otro alfondo No me va a dar tiempo A matarlo Chavales Ay Qué mala suerte Bueno La metralladora Y finca Tiene la mira 2.5 Eso se ha incompleto Barbaría La verdad Vamos a ojar De las escaleras Es que Vaya 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 pavos Vaya pavos Te lo digo así Claro Vaya pavos Nos ha tocado en el otro equipo Increíble La verdad Increíble Pero bueno Muerta esta Vamos a ir por abajo Va Vamos a ir por abajo Es que siempre van por arriba Tío Siempre van por arriba ¿Sabes? Me dice No son malos Los del otro equipo No son nada malos Os lo digo En la anterior partida Me estaban dejando Hacer más cosas Pero en esta Tío No son nada malos No lo he matado Increíble La verdad No lo he matado Wow Increíble La verdad Estoy haciendo Absolutamente No estoy haciendo Absolutamente Nada Llevamos 3 kills La verdad Y no estoy haciendo Absolutamente Nada Supongo que será Porque como apunta Bastante Bastante lento Uy Que pena Tío Que pena Macho Que pena Esa Sofía No sé Donde Donde ha ido Tío Esa Sofía No sé Donde ha ido La verdad No tengo ni idea Están puseando Por atrás No tío Las pegan Joder El Yoda ese Pega unas hostias Que no tienen Ningún tipo de sentido Brother Va 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 Seguimos La madre Que me parió Chaval La madre Que me parió Chaval Dios Que hostias Tú No son malos Nada malos Tío Nada malos Te lo digo yo Abajo Joder Lo que cuesta Matar a esta gente Tío Dios No puedo hacer Absolutamente Nada Chaval Eso lo odio No puedo hacer Absolutamente Nada Contra esta gente Tío Están todos ahí Vamos rápido Vamos rápido Que están todos ahí ¿Vale? 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 Muy difícil Muy difícil Muy muy difícil Esta peña Nos ha pegado Una paliza No tiene ningún tipo De sentido Lo digo ya Nos ha pegado Una paliza Que no tiene ningún tipo De sentido Lo digo ya ¿A la izquierda? ¿No? Otra vez la abro No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer La del teclado Tío Se me ha salido Cuatro Nada Escúchame Tengo que hacer algo La del teclado Literalmente No es para meme Ya Os lo juro Este pavo va volando Tío Este pavo Con la Sofía Con la LMG Que tarda mil años En apuntar Va volando Tío No tiene ningún tipo De sentido Este pavo Joder No me han dejado Hacer absolutamente Nada Los del otro equipo La verdad No me han dejado Hacer absolutamente Nada Bueno igualmente Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sencillito Rápido Y para toda la familia Dejadme aquí abajo En los comentarios Cuál es la mira larga Que a vosotros Más os gusta Yo como digo Me quedo Con la mira 2.0 Sin ninguna duda Fíjate Estaba jugando también La Sofía con ella Y nada Un placer Como siempre Y nos vemos En la próxima Chao Chao